El Servicio Meteorológico Nacional reportó que Michael se intensifica a huracán categoría 4, su centro se localiza al norte de la península de Yucatán y continúa alejándose de costas nacionales. En el más reciente aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que el sistema se ubica a 275 kilómetros al suroeste de Apalachicola, Florida, Estados Unidos, y a 675 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. El fenómeno natural registra vientos sostenidos de 210 kilómetros por hora y rachas superiores a 260 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el norte a 19 kilómetros por hora. Además, su circulación favorece el potencial de lluvias en el norte de la península de Yucatán. Por ello, el Meteorológico Nacional alertó a la población en general a extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Notimex.